Antes de pasar al segundo paradigma o segundo ejemplo ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún huevaso? ¿Algún pico nochazo? Bueno, levante la mano por favor los que sienten que el mensaje que acabo de dar es útil y aplicado Excelente, me da mucho Sobre esto vamos a trabajar hasta lograr que se quede y que se vaya Y me he puesto como límite el viernes de la semana quinta Sí, porque al mal paso dale guérdido, ¿no? ¿Para qué te sigues que das quejando? Mejor ya de una vez ¿Para qué te sigues que te vas a ir si no te vas? El segundo ejemplo es todavía más fuerte y es tremendamente actual En el desierto del Mojave, que si mal no recuerdo alcanza una parte de Arizona Es un desierto que empieza en Sonora Es delgadito, delgadito, largo, largo, largo y sube hasta Arizona Y se llama así el desierto del Mojave Bueno, pues en ese desierto del Mojave, con J y B chica Hay una viborita Como de un metro de largo Delgadita, larga Y esa viborita se llama el Ouroboros Ouroboros Así como hay cascabel, así como hay coralillo, así como hay boa, pitón Esta se llama Ouroboros La serpiente de Ouroboros tiene una particularidad muy especial En invierno, cuando no hay vida en el desierto En invierno no encuentra que comer Digamos entre octubre, mediados o fines de octubre Y finales de febrero, principios de marzo Que es el invierno más crudo en el hemisferio norte Y en las regiones salvajes como el desierto del Mojave No encuentra que comer Pero hay algo con lo que tropieza ¿Qué creen que es con lo que tropieza? Con su cola Ya medio turulata la pobre A medio chiles, a medio morir Pum, encuentra su cola Y la confunde con un alacrán Con un cien pies o con otra vivo Y la muerde Se muerde su propia cola Rápida pistola del oeste Pero déjame te olvidar la explicación científica botánica Perdón, zoológica Le dan la tarascada a su cola Y naturalmente ocurren dos fenómenos El primer fenómeno es que le duele un friego Imagínense con los colmillos de la víbora Si han visto pauses de serpiente Son cuatro colmillos capaces de perforar Tefilo duro Y además los dientes en medio de los colmillos son filosos Tanto los de arriba como los de abajo O sea, se lleva una buena mordida que arranca el pedazo Entonces, le duele muchísimo Pero qué pasa con más fuerza El dolor de la mordida O el placer de comer ¿Qué es más fuerte? El placer de comer Entonces, ¿qué sigue haciendo? No sigue comiendo Muy a gusto Se sigue tragando ella sola ¿Hasta dónde se puede comer? Antes de morirse Pues puede seguir comiéndose A sí misma Mientras no Aplaste O se trague Un órgano De supervivencia Por ejemplo, no se puede comer El estómago No se puede comer el corazón No se puede comer O destrozar una arteria importante Porque el que son de sangre fría Tienen sangre Entonces, avanza Avanza, avanza Y se han encontrado viboritas Que se lograron comer hasta la mitad Se comieron la mitad de su cuerpo Y se murieron Porque sigue la última mordida Apachurraron o perforaron el corazón O una arteria O el estómago O la La bilis La vesícula biliar O qué sé yo Y se han encontrado víboras Que sobrevivieron ¿Por qué? Porque antes de que terminara el invierno Rejurgitaron la cola Cuando empezaron a ver Que ya había sabandijas Rejurgitaron la colita La soltaron Pero con un gran desgarramiento Porque como los colmillos De la serpiente Son así Hacia atrás Son retráctiles Entonces imagínense Lo que sucede Cuando el cuerpo de la víbora Quiere hacer esto Queda desgarrado Si estuvieran así No pasaría nada Pero como están así Se desgarra Pero Logra sacar la cola Logra sacar el cuerpo Y si no hay ningún órgano destruido Sobrevive ¿Cómo sobrevivió? Devorándose a ella misma Es un truco de la naturaleza Para preservar la especie Pero La inmensa mayoría De los seres humanos Ahora vamos a trasplantar Este ejemplo A nuestra vida Como lo hizo sabiamente Betty hace unos minutos Vio venir El perfecto ejemplo La pregunta es ¿Y cómo te comes tu cola? Que feo se oye Pero Muchos de los que estamos aquí Hoy No somos Pérez, López o González Somos Ouroboros Conchita Ouroboros ¿Por qué? Porque te estás comiendo tu cola Aquí el chiste es descubrir Cómo nos la estamos comiendo Mediante qué acción Mediante qué comportamiento Todos los días Le damos un mordisco Y como todavía estamos vivos Pues otro mordisco Y como todavía seguimos vivos Pues otro mordisco Y hay quien tiene 10 años Moriéndose en la cola O 20 O 30 O más Y de eso se alimentamos De autodestruirse A ver, vamos a hablar Del primo de un amigo Que se come la cola ¿Qué hace el primo de un amigo Que se come la cola? Hablamos en tercera persona Porque es siempre fácil con él Se droga Se droga Pero a ver, no tan grueso No tan escandaloso Como drogarse Se emborracha No tan escandaloso Como emborracharse Nunca termina lo que empieza No, espera Estamos hablando de comportamientos Grita 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 Y si grita ¿Qué pasa con sus seres queridos? Se los come Se los come Y a escala de relación interpersonal Esos niños devorados por papá ¿Qué sienten por papá? Miedo Y si tienen miedo A qué táctica defensiva Recurren A las mentiras Y a los vicios A las adicciones Un niño con miedo a su papá Recurre a la masturbación Recurre a la pornografía Recurre a los videojuegos Recurre a las malas calificaciones A infinidad de conductas Que entiéndase bien lo que voy a decir Son conductas defensivas Están instaladas en el niño Como un mecanismo de supervivencia Igualito que en la víbora ¿Por qué la víbora se tome su cola? Para sobrevivir ¿Por qué el niño miente? Para sobrevivir ¿Por qué el niño Tiene adicción Por ahora lo que está de moda Aterrador Por las pantallas Estoy viendo el caso de un niño Al que perdió su videojuego Pero siguió con su teléfono Y le quitaron el teléfono Y siguió con la computadora Y le quitaron el videojuego El celular y la computadora Y se le hace ingenio Para brincarse la barda A la casa del vecindito Que tiene juego Celular y computadora El chiste es seguirse comiendo su cola Para sobrevivir Y un niño A lo mejor No tiene acceso a las pantallas Pero tiene acceso a otras cosas A la masturbación A las relaciones peligrosas En la escuela A dejar de creer en Dios Porque ¿Cuál es la primera imagen de Dios? El papá Es impresionante Como hoy Me decía El sacerdote Al que yo aprecio mucho Hay una franja de población En Phoenix Que se nos pierde De las parroquias Entre los 16 y los 30 años No sabemos nada de ellos ¿Dónde andan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? De nada bueno Ya no vienen a la iglesia No les interesa No sirven No se involucran No, ¿por qué? Pues ¿Para qué? ¿Qué aburrido es el padre? Etcétera, etcétera, etcétera Entonces En este segundo ejemplo De la viborita Que se come su cola ¿Qué más modos hay de comérsela? Yo quiero Todavía tengo unos 4 o 5 ejemplos Contundentes Pero me gustaría Que alguno de ustedes Cusiera alguno Real Aunque no le pase a él Ya quedamos Es al primo lejano De un amigo lejano A ver Atréganse ¿No? Ejemplo contundente A comer de más Es una manera infalible De comerse la comida Come comida chatarra Y todo lo que se le antoje Es más Es un momento de consolación Hasta dice Ay, si no fuera por estos momentos La vida no valdría la pena Chon, chon, chon O se refugia en el dinero Si no fuera por estos momentos Que como Y cuando me llega mi cheque La vida no valdría la pena O se refugia en la soledad En el aislamiento Ay, mi marido Ya se fue Bendito sea Dios Qué manera de respirar Tengo cuando él no está Es una manera de comerse la cola Infinidad de conductas de nosotros Equivalen a comernos la cola Entonces, ahorita Sin comunicarse con nadie Acá, si lo pueden hacer Sin que nadie los vea mejor Vamos a dedicar dos minutos Para que escriba, por favor ¿Cómo me como mi colpa? Escríbeme ¿Cómo me como mi colpa? Cualquier conducta autodestructiva Cualquier conducta De perseguir Salvar O hacerse la víctima Cualquier conducta Que genera un conflicto Son formas De devorarse la colpa No estoy hablando de las pontes Sino de la cola de víbora Para que se entienda Que lo que nos comemos Es la propia salud El propio cuerpo La propia alma La propia mente Lo más valioso De nosotros mismos Y quiero que lo identifiquen Porque Todos, sobre todo Los que están viéndome De manera familiar O individual Ese va a ser un tema A discutir La próxima vez que los vea Es más No me quiero ir Sin que hagamos Un recuento De a quien le toca ya Citar Que todavía no la tenga Y la quiera O la necesite Porque como ya Son bastantitos Entonces Ya la memoria No me alcanza Para no cometer errores Mejor Al rato O porrito Me ayudas A En la lista de asistencia A poner Este Dato Que a partir de lunes Quien no tiene cita Y quiera tenerla Bien Entonces ¿Ya anotaron algo? No me lo van a decir Nada más ahorita Lo van a pensar Y lo van a escribir Ahora Una forma Muy inteligente De saber Cómo Nos comemos la cola Es recorrer Los siete pecados A ver ¿Cómo se come La cola El soberbo? ¿Quién como yo? Nadie me merece Nadie hace las cosas Como yo Si no estoy yo Todo es una bola De ineptos El otro día Escuché a un marido De este tipo Decirle a su esposa Ay mi amor Cómo me das pena Debe ser espantoso Para ti Vivir en el reino De la ineptitud O sea Llegó a mi oficina Llorando Como margarina De lo Terriblemente Ofensivo Que fue él Sin decirle No sería ¿No? Ese es el soberbio Pues se está comiendo Su cola Porque se está comiendo A su esposa Y en el matrimonio Decimos que son Ya no son dos Sino uno Solo Aunque sean dos personas Una sola carne ¿Cómo se come La cola El avaro? Pues tendrá Mucha riqueza Pero impunde Mucha envidia O coraje O rabia ¿Por qué hoy México está votando Por su suicidio? Pues por rabia Contra los tiranos De cien años Es una manera De comerse la cola El país entero Se va a suicidar Por rabia Por ira Sin darse cuenta Que todos aquellos Por los que van a votar Son los que se chuparon A México Durante casi cien años Ahí están los nombres Ahí están las listas Entonces Eso es comerse la cola En este caso Toda una nación Yo ya no veo manera De que no se la coje Y va a ser Una verdad catástrofe Económica Social Familiar Religiosa Y de muchas dimensiones A menos que La Virgen de Guadalupe Se apiara En el Museo de Rosario Y como dijo Mi hermano Carlos Cuando era secretario De Gobernación Yo le pregunté Oye Carlos La neta La neta ¿Ganó Calderón? Sí, sí Ganó ¿Cómo le hizo? Es que la Virgen de Guadalupe Puso dos votos En cada casilla ¿Cómo? Pues son 26.000 casillas ¿No? Sí ¿No viste que la Virgen Ganó por 52.000 votos? Exactamente 26.000 por dos ¿Quién puso esos votos? Pues la Virgen Ay no manches Eso es Eso es cuento Pues yo no encuentro una explicación Me dijo el señor secretario de Gobernación Que era Carlos No encontramos una explicación matemática De cómo hoy Calderón es el presidente Y bueno hay que reconocer Que mantuvo el Lola Parejito Sus seis años Y otras muchas cosas Que nomás se fue A 20 pesos Y otras muchísimas barbaridades Llevan mucho más muertos En este sexenio Que en todo el de Calderón O mucho Ah no pero Nadie se quiere dar cuenta De la verdad Porque es una forma De negar la realidad Y seguirse tomando la cola Como país Pero lo interesante Es que ocurre En nuestras familias Porque eso sí Lo podemos cambiar Pues es más que nada La reflexión Que vamos a hacer En privado La próxima vez Que nos vean Es ¿Ya descubriste Cómo te pones tu cuerpo? Pueden ser 20 modos Por ejemplo Algo que se me olvida Y que es importantísimo Hay un mecanismo Que es infaliblemente Una autodevoración Y que es el aislamiento El mantenerse a distancia El mantenerse indiferente De la esposa De los hijos De algún hijo en especial De los padres De los hermanos El meterse dentro del propio mundo Y no intercambiar Y no intercambiar Cálidamente Vigorosamente Entusiastamente Caricias Tiempo Y reconocimiento Es una forma De comerse la cola Brutalmente autodestructible Piensen ¿Acaso soy yo Maestro? Si lo son Reconózcanlo Para hacer un Programa De Revinculación Con esas personas Respecto de las cuales Se han aislado Bien Pues este es el segundo El segundo paradigma De lo que son Los juegos Por eso Ningún juego Puede terminar bien Hay un tercer paradigma Muy interesante También En el que quiero Que pensemos Es un concepto Distinto A lo que La gente en general Está acostumbrada Yo explico Y ahorita lo Con mucha frecuencia Y ahorita lo voy a explicar Con mucha calma Que yo no manejo Un modelo de enfermedad Yo nunca le voy a decir A una persona Lo que pasa es que Tú Sufres una enfermedad Que se llama Tal Yo lo que Suelo decir es A ver A ti te faltan Estas y estas Y estas virtudes En su lugar En vez de estas virtudes Practicas Algunos vicios Y todo vicio Es extirpable Todo vicio Todo vicio Se puede quitar De la persona Y colocar en su lugar La virtud opuesta Al vicio Acuérdense Como decíamos En el catecismo Ritala Cuando éramos niños Contra lujuria Emplanza Contra envidia Generosidad Lo opuesto Contra soberbia Humildad Contra pereza Vigencia Entonces El modelo Que yo manejo Es justamente Es Contra tus vicios Vamos a instalar Un proyecto De virtudes De entrenamiento En virtudes Pero ¿Por qué La gente Recurre A comerse La cola O a no irse Bienida O a no quedarse Bien quedada ¿Por qué? Por lo que vamos a conocer En el rato Que nos queda Todavía Es muy importante Más o menos Media hora Vamos a reconocer Que los juegos Psicológicos Las trampas Que hacemos Para no irnos Bienidos O no quedarnos Bien quedados Nos proporcionan Lo que se llama Ventajas falsas Ventajas falsas Entonces Mi proyecto De terapia Se trata De entrenar A mis alumnos Difícilmente Voy a decir Pacientes Tal vez Alguna vez Puedo decir Este es un paciente Pero la inmensa En mayoría De los casos Yo digo Este es un alumno Y está En entrenamiento ¿Para qué? Para que aprenda A ser virtuoso Y empezar a ser virtuoso Comienza por dejar Las ventajas falsas Vamos a ver Cuáles son Las ventajas falsas Para lo cual Recurro A un paradigma Así como Recurrí Al de la viborita Que se come su cola Y así como Recurrí Al de las montañas Que se caen Y la gente Que se queda Y se queja Vamos a recurrir A un paradigma Que se llama La Coca-Cola Con baguette Para que se entienda Así Una Coca-Cola Clásica De un litro Y un baguette De un metro Un panesote así No tiene jamón No, no Nada más Es el puro pan ¿Francés? No, no Baguette No sé si sea francés O mexicano El hecho es que Es una Una tripa Larga de pan Entonces Una persona Tiene hambre A las 11 de la mañana Y pasa Estoy hablando De México Aquí no sé Como se llama Pero De México Se llama Oxxo Pasas por un Oxxo Con un hambre Canija A las 11 de la mañana Te bajas Te compras Tu Coca-Cola De un litro Tu baguette Y te lo empiezas A comer Chom, chom, chom Y cuando ya Tienes mucha sed Y lo que sigue Hasta que te acabas Las dos ¿Con qué sensaciones Te quedas? ¿No? ¿No? De hartazgo De hartaste Se te quitó el hambre Ya no tienes hambre Por las próximas Cuatro horas O cinco O seis O más Porque ya Tragaste Literalmente Pero aquí La pregunta es ¿Te nutriste? No Ahora A lo mejor No es baguette A lo mejor Es una Porzota de papas O a lo mejor No es una Coca-Cola A lo mejor Es una No sé Mirinda O Lo que quieras ¿No? ¿Cuánto a la hora? ¿Cuánto a la hora? Lo que sea Cada vez Tiene su A mí me encantan Las manzanitas Correcto Entonces El hecho es que Comes Y comes Y comes Te acabas el baguette Te acabas el refresco Y tienes una sensación De estar satisfecho Pero no Estás Nutrido ¿Está claro? Eso se llama Ventaja falsa Ventaja falsa Y hay multitud De ventajas falsas También a mis alumnos En entrenamiento Ahorita Mediante los tests Que les hago Muchos ya los contestaron Muy bien Felicito a los que ya Me dieron su Capachote de pruebas Ya sea físicas O por internet Algunos me las acaban De mandar por Whatsapp Muy creativos Muy bien Porque a mí me permite Eso construir Su programa De quitarles Las ventajas falsas Ah, está Jorge Pasando la canastilla Para su generoso Donativo De cada noche Gracias por su apoyo Bien Vete en cargo Un poquito Oye, ya me acabé Ventaja falsa No No, es serio No era de Alistro Era de Alistro Gracias Bien Vamos a ver Entonces Una lista De ventajas falsas A ver ¿Por qué? Piense ¿Por qué el señor Don Pulano de Tal No se vincula Con sus hijos Como conviene A los hijos Que su padre Se vincule con ellos? Con tiempo Con caricias Con reconocimiento Y con una agenda Full En donde el hijo La hija O la prole Tiene prioridad Les voy a poner Un ejemplo Que yo hice En su momento Durante varios años Una familia muy numerosa Que ya les he notado Nueve chavos Cuando eran cinco Cuando eran tres Cuando eran ocho Siempre Durante muchos años Pues invariablemente Todos los fines de semana Salimos A acampar A Acapulco A playear A atravesar ríos A subir montañas Andar en bicicleta Sábado en la mañana Sábado en la mañana Hasta domingo En la noche Solo así Se educa A un hijo Conviviendo Intensamente Con él Mañana Tarde Moda Y noche El mayor Tiempo posible Ahora bien ¿Cuál es la ventaja Falsa De no hacerlo? ¿Por qué Pero los que no lo hacen No lo hacen? ¿Por qué Necesita descansar? Según él ¿Por qué? Trabaja muchísimo Para tener un estatus Económico alto Y el niño Nunca vio a su padre Es una ventaja Falsa ¿Por qué Puede darse Esa circunstancia? Porque es muy Cómodo Es cómodo Es divertido Puedo estar Viendo la tele Puedo estar Fotogrando Con mis amigos Pero no Atendiendo a mis hijos Es cómodo ¿Por qué Razón Un señor Cualquiera De cualquier Raza Lengua Religión O cultura Encuentra Más atractivo Tener relaciones Sexuales O sentimentales O ambas Con una mujer Que no es la suya Que con la suya Cuando yo comparo Digo Pues mi esposa Es más guapa Es más inteligente Es mejor persona ¿Por qué anda Con esta garrita? Sí, literal ¿Cuál es la ventaja Falsa Más frecuente? Fíjense muy bien Lo prohibido Soy ese vicio De tu tiempo Soy lo prohibido El amor De cinco a siete Lo prohibido Es excitante Lo prohibido Es atractivo Lo prohibido Es divertido Lo prohibido Es novedoso Además Puede haber Otras ventajas Falsas Como Es que Mis cuates Mis cuates Me dicen Hombre Eres un campeón Eres un garañón ¿Cómo le haces A los cincuenta Para andar Con una de veinticinco? Se está Drobiendo ¿Verdad? Se siente Como pavo real ¿Verdad? Una ventaja Falsa Entonces La vida De nosotros Sobre todo En esta Y yo comparo Mi vida De cuando yo era niño A la actual O la vida De nosotros Niños Con mis hijos Niños O con mis nietos Hoy el mundo Está lleno De ventajas Falsas Terribles Televisión En el cuarto ¿Qué niño Con televisión En el cuarto Va a abrir Un libro Para leer O para estudiar Necesitaría Tener la mente De Albert Einstein Entonces ¿Qué hay que hacer? Saca la tele O hazla inaccesible Haz inaccesible El celular Ponle filtros El principal Pelido De nuestros hijos Hoy Con una tremenda Ventaja Falsa Que equivale A comerse La cola Son la Cronografía Y los juegos De violencia Sobre todo Que les quitan La sensibilidad Fina No es posible Que un chamaco De 26 años Se la pase Jugando En su consola En vez de hacer Un posgrado O de poner Una empresa O de ser Un emprendedor Y conquistar El planeta ¿Qué está haciendo? Comiéndose su cola Autodestruyéndose Pero ¿Cómo se originó eso? Pudo haberse originado Por una madre Autoritaria A la vez Y por un padre Ausente Que es el modelo Clásico En la clase media En la clase media Mexicana Las familias Que tienen Para mandar A sus hijos A una escuela Privada Las familias Que tienen Para pagar Una carrera Universitaria Y tener Un par de autos Y una buena casa En una buena Colonia Son padres Ausentes Y madres Autoritarios Resultado Hijo Bueno Para nada Sí Literal Que se la pasa Echado Jugando Con su consola Como si tuviera Cinco años O para Mejor Doce ¿Cómo se llama Esa actitud? Ventaja Falsa Porque es Meterse Un baguette Y una coca cola Y no Nutrirse ¿Qué está Nutriendo En su cabeza? Nada Y el último En enterarse Es él Algo Se tiene que hacer Algo Hubo que hacer Para que Él Sin gritos Ni sombrerazos Sin condicionamientos Afectivos Sin agresividad Se cambie La jugada De esa criatura De 8 De 10 De 15 De 20 De 30 Años Rompiéndole Sus ventajas Falsas Alguno de ustedes Hace unos días Escondió En un lugar Inaccesible El videojuego De su hijo Pero luego Luego El hijo Recurrió Al celular Y a la computadora Y a brincarse La barra Porque no Ha abandonado La ventaja Falsa Bien La semana Que entra Ahorita estoy haciendo Digamos La denuncia La semana Que entra Vamos a ver La metodología Para abandonar Las ventajas Falsas Más bien Para que El que las tiene Quiera abandonarlas Y el que las está viendo En sus hijos Sepa Cómo maniobrar Para que el hijo Por la buena O por la mala O por la mala La mala Entre comillas No es en realidad Mala Lo que pasa Es que es Muy severa Muy firme Y muy dolorosa Pero dije hoy A alguno de ustedes Que dije Si tú cooperas Tu desarrollo Va a ser muy placentero Y muy fácil Si no cooperas Va a ser muy doloroso Pero se va a dar De todas maneras Se va a dar Ya no tienes Para dónde hacer Está bloqueado Todo Acceso Siempre va a decir Access en Ayo No puedes salir De esta Limitación En donde Te vamos a Reformar Que guste o no Lo quieras Porque estamos Salvando una vida Estamos salvando una vida Mejor dicho ¿Cuáles son las ventajas Falsas Más frecuentes En nuestra cultura Si prefiero Echar una Un análisis A mi Tumba burros Perdón Pensaba no hacerlo Pero Honestamente Ya me alcanzó La alemana Fíjense bien Página 100 De un libro Que ojalá Se acabe Nada más quieran 5 Solo quien se sienta Amado Puede ser educado Yo sé que muchos Ya los compraron Pero no los han abierto Ahí son un adorno Bonito Azul ¿Está bien? También No se está usando ahorita Pero eso es para la semana ¿Qué? Sí Ah no, son diferentes Son temas diferentes Digamos que aquí está la denuncia Y allá está el remedio Y el trapito A ver Ventajas falsas De los cuerpos Primera Mantienen un equilibrio psicológico Ya conocido Más vale malo conocido Que bueno por conocer ¿No es cierto? A ver En empresas grandes Digamos Exxon Móvil Ford Motorcompact Vemex O el changarro de la esquina O este restaurante Yo hago una pregunta Oye ¿Y por qué hacen las cosas así? Ah pues es que siempre Las hemos hecho así Oye pero es un error Es un error económico Un error táctico Un error antiproductivo Es un error absurdo ¿Cómo es que lo siguen haciendo así? Entonces se explica Porque hacer las cosas Como siempre las hemos hecho Permiten mantener Un equilibrio precario Un equilibrio falso En cualquier momento Ese equilibrio se va a romper Pero mientras no se rompe Las personas siguen haciendo La misma barbaridad Como aquella señora Cuya hija le pregunta Oye mami ¿Y por qué antes De pedir el pescado Le cortas la cabeza y la cola? Ah hija no sé Así lo hacía tu abuela Ve y pregúntale Ahí está en su recambre Ahí va la nietecita A preguntarle a la abuelita Oye abu Que dice mi mamá Que te pregunte ¿Por qué antes de freír el pescado Le cortas la cabeza y la cola? Ay hijita Así lo hacía mi mamá Pregúntale a ella Allá está en aquel rincón Mira ya casi no oye Pero ve con él Ahí va la bisnieta Oye abuelita Oye abuelita ¿Por qué antes de freír el pescado Le cortan la cabeza y la cola? Ay hijita pues porque no cabe en el sartén Cien años después El pescado Si cabe en el sartén Ah pero como hace cien años No cabía Hay que seguir cortando la cabeza y la cola Eso es justamente lo que llamamos Ventaja falsa O equilibrio precario Un equilibrio precario Tremebundo Es el de la persona Que cree que su tarjeta De crédito Es una fuente de ingresos Ve el tarjetazo Siente orgasmo al fin Casi casi Y luego cuando se trata de pagar ¿Qué tal? Uy Pero nomás sale un poquito de la deuda Y otra vez a meterlo Porque comprar es su ventaja falsa Y le permite mantener un equilibrio precario Bien hay otra ventaja Otra ventaja falsa es Que permiten eludir la responsabilidad Y el compromiso intrínseco En toda relación en ellos El papá o la mamá Que se relacionan nada o poco con sus hijos O que se relacionan nada o poco entre sí Que no estructuran tiempo de pareja ¿Cuál es su ventaja falsa? La ventaja falsa es que es muy cómodo No contraer compromisos Sobre todo el compromiso del amor Discutía yo en estos días con una persona Que me decía Es que yo encuentro desagradable estar con mi esposa Nunca debí haberme casado con ella Y ella lo sabe No, nunca se lo he dicho Esa es una ventaja falsa Terrible 15 años después 20 años después Tu esposa no sabe Que nunca has querido estar con ella Es una manera de comerte la cola tuya De tu esposa y de todos tus hijos Estás acabando con tu familia Otra ventaja falsa Permite, sirve para llenar lapsos Que de otra manera quedarían vacíos Por la pereza de estructurar maneras más complejas y adultas De vivir la realidad El ejemplo Perdón que insista Porque muchos sufren de esto Muchas familias sufren este problema Al adolescente adicto a los juegos No se le ocurre abrir un libro Solo se le ocurre naufragar en su teléfono O en la computadora Pero no tiene La capacidad para decidir Y su casa está llena de libros Ahí Una que acabo de ver 500 cuando menos Ah, todos están de adorno Por supuesto Por eso en México decimos Que los libros son sagrados Nadie los toca Sagrados Pues esa es una ventaja Terriblemente falsa Tener ahí el recurso Y no usarlo Ah, pero nomás ve un celular Y hasta tiene Mujer Vista de mujer Maravilla Nomás le hace así Y el celular ya lo tiene aquí Bueno, ordenárselo Con la vista Entonces La ventaja falsa Es No tener Una conducta Que implique esfuerzo Debo hacer aquí una aclaración A todos A todos los que están en entrenamiento Muy interesante ¿Quiénes son Los que Están aquí? Hoy Los que menos me necesitan ¿Y dónde están los que más me necesitan? Ya no vienen ¿Por qué? Ya se rajaron Los que ya tienen mucho tiempo sin venir A pesar de que al principio Parecía que tenían un gran interés En tomar un entrenamiento en serio ¿Por qué ya no están aquí? Por una sencilla razón ¿Sí? Porque descubrieron Que el agente de cambio No soy yo Descubrieron Que el agente de cambio Son ellos mismos Entonces ¿Yo soy el que tiene que cambiar? ¿O qué? ¿El que tiene que cambiar Es su terapeuta? ¿O el que tiene que hacer magia Soy yo? ¿O al que le toca tomar decisiones Es a ti? Y cuando vieron Muy de cerca Que la vida va a cambiar Para bien Si toman decisiones Que son muy costosas Y no hablo de dólares Hablo de dolores No de dólares De dolores internos En la panza En el corazón En las sienes En el gaznate Como la víbora Exactamente Formidable intervención De tu parte Al señalar ese tema El desgarramiento del cambio El desgarramiento De soltar la cola Ah, ya no le gustó Entonces Por más que yo Que me sé Creo yo Les hablemos Ay, lo todo es que No estoy seguro De continuar Claro No se refiere a continuar Conmigo Se refiere a continuar Él Con el esfuerzo Que sólo Él puede hacer Pues una ventaja Falsa Es atribuirle al terapeuta Poderes mágicos Que yo no tengo Como si nada más Por venir a verme Ya hago Abra cadabra Para atrás de cámara Y ya estás curado Eso no es cierto Aunque desgraciadamente Hay muchos gurús Que lo dicen Hay muchos predicadores Que vienen a Phoenix Y se atribuyen Ese poder curativo Que no tienen Y tienen la iglesia Atascada Con dos mil peligreses Oh, gran jefe Tuma blanca Creyendo que el terapeuta Los va a salvar Eso no es cierto Una ventaja falsa Que yo debo denunciar Es la de la persona Que cree que yo soy El autor de sus cambios Yo no soy El autor de sus cambios Yo nada más soy Un guía transitorio Un entrenador transitorio Voy a poner un ejemplo Futbolístico perfecto Es como si el responsable De golear a Alemania Sea el entrenador colombiano Y no los jugadores El entrenador Tiene su papel Pero los jugadores Son ustedes Los jugadores Están en el campo Yo no estoy en el campo Entonces la responsabilidad Por establecer con seriedad Los procesos Que el terapeuta sugiere Que el entrenador sugiere No es responsabilidad mía Es responsabilidad De cada uno de ustedes Y si no se despojan De las ventajas falsas Hasta van a acabar Mentando la más antigua de mi casa ¿Pueden ser ventajas falsas De casi influenciadas por lo demás? ¿Para alguien? Curiosamente Ramón Es el siguiente reunión Que me adelantaste ¿Sí? Una ventaja falsa Muy frecuente Consiste en hacer Lo que ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es que lo dicen todos Es que lo hacen todos Es que Así se usa Hoy me decía Un marido Que no anda por aquí No lo veo Me dijo Oye Juan Es que ya no se usa Decirle a mi esposa Mi amor Hasta lo anoté Como Dicho raro Y me puse Un alacrancito Allí Para acordarme De que Ya no se usa Decirle a mi esposa Mi amor Oye ¿Cuándo cayó El desuso? Pues por ahí De la década De los 2000 2001 Los millennials Ya no acostumbran A decir eso Pero pues Si tú tienes 50 años No eres ningún millennial Él se dejó incluir Por la contracultura Del desamor Que hoy triunfa Entonces ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es una ventaja falsa Ya no se usa Casarse por la iglesia La última ventaja falsa Que mencionaré Esta noche Es Algo que se llama Ventaja Biológica Y hay otra Que veremos La semana que entra Que se llama Ventaja existencial Pero nos alcanza Perdón Nos alcanza el tiempo Para explicar Lo que se llama Ventaja biológica Es posiblemente De toda la sesión De hoy El concepto Más importante Lo voy a decir despacio Y ojalá lo graben En su disco duro A piedra Y con cincelo La ventaja biológica Consiste En buscar En la vida Adulta Es decir Después de los 18 El mismo tipo De caricias Que se tuvo Cuando se era Niño Ejemplo Esta niña Niña Entonces Los niños Están sometidos A un Permanente Bombardeo De caricias Malas Raramente Buenas Un bombardeo De caricias Negativas De caricias Falsas De caricias De lástima De caricias Incondicionales Agresivas De violencia La ven La viven La sienten Y aquí viene Una de las Cosas más Trágicas Que les puedo Explicar Ustedes creen Que ese niño Maltratado Va a odiar Ese tipo De caricias O lo va a buscar En la edad adulta Lo va a buscar Y entonces En vez de buscarse Un marido Que la respete Que la tenga Como reina Que la considere Que la consienta Que la proteja Se va a buscar Un macho Hijo de su pimpón ¿Por qué? Porque eso fue Lo que aprendió En sus niños El mismo tipo De caricias Que recibimos De niños Lo vamos a dar En la vida adulta A menos que Se les atraviese Un profesional Y les diga Stop Por aquí no Claro Me pueden arrollar Y decirme Ay quítate Ay que voy Como muchos Lo hacen Es un Un dolor profesional Que yo sufro Con mucha frecuencia Un día sí Y otro también Que la gente No quiere entender Que los gritos Los enojos El autoritarismo La humillación La agresividad Nunca van a eliminar La conducta Que queremos eliminar Siempre Siempre la van a reposar Y no queremos entender Que el niño Que creció Comiendo caricias Negativas Las va a buscar En su matrimonio Porque nunca conoció Otro Es la única tonada Que se sabe Es su única manera De relacionarse La caricia negativa Condicional O incondicional La caricia falsa La caricia de lástima Que genera Infinidad de personas Psicocondriacas Que tienen enfermedades Imaginarias Todo eso se llama Ventaja biológica Pero es falsa Entonces En el proceso De entrenamiento De todos Va a llegar un momento Para muchos Ya la semana que entra Es lo que sigue Date cuenta De cómo A tu marido Lo tratas Tan mal Como tu papá Trataba a tu mamá O viceversa Así lo tratas Ese es el modelo Así tratas a tus hijos Como te trataron a ti Te humillaron Te compararon Te descalificaron Te olvidaron Te desheredaron Y tú sigues haciendo Lo mismo con tu trole Es más Es inmediatamente Lo primero que se te ocurra Ves a tu hijo Haciendo algo incorrecto Y lo primero que se te ocurra Es otra vez Igualito que tu padre Y tu abuelo Y tu bisabuelo Y hasta Danieva Que nos vamos hacia atrás Entonces amigos Os invito A cambiar la historia Vamos a cambiar el argumento Para lo cual La próxima tarea Tanto individual Y familiar Como grupal Es Identificar Nuestros juegos psicológicos Identificar Nuestras ventajas falsas Y sustituirlas Por ventajas Verdaderas Y sustituirlas Y sustituirlas Y sustituirlas Y sustituirlas